y empiezo chicos como ven acabo de de ir a proceder a hacer el pago ya fui y le hice el pago y ahora a esperar a ver que me lleguen los llamantitos chicos otra cosa va a ver les recomiendo que recargar diamantes no es nada fácil si ustedes quieren tener este nuevo pase de elite tienen que sudarse conseguirse plata para sudarse tienen que conseguirse trabajar ganar plata lo que sea así sea que tenga que ir a violar a alguien pero tienen que ayudarlo ahí están ahí están 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 y por hacer la primera recarga no y 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 788 diamantes Yo pensé aquí Yo no necesito Me faltaría Recargarlos 800 diamantes Son 750 diamantes Buena, pero por ahora Yo me obtengo Estas cajitas Me obtengo Mi granadita Esta es la Debe Vamos a tomar un pantalito por aquí Y si, ok Y claro que si Que me lo llevo Me lo llevo de una vez Escapó Y lo más glorioso Le damos Obtener Al baile Y claro que si Que no lo voy a dar En la calle ¿Qué pasa? Hoy uno tiene buena vida Hoy uno tiene un problema Y ahora mismo me dio un arma Pero ya viene No sé, por ahora Y me busco Y bueno, no te estoy Vamos a pegarnos en el clon Bueno, ¿por cuál me cambio este modo? Voy a cambiarlo por... A ver, vamos a ver Es claro, es difícil Ahí queda Ahí queda Estoy seguro que no me lo van a dar Vamos a ver Vamos a darle Y de una vez Y... ¡Vamos! 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 PYG PYG ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Voy a esperar a que salga la tienda misteriosa. Y activando esta campanita. Y por ahí les dejo si se suscriben a este canal. Y aquí es un canal nuevo para mí. Necesito que me ayuden a mejorar. Y... 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 Y...